Se logró el segundo triunfo consecutivo, ¿qué puedes decir después del partido con Latino Misa? Bueno, hoy mejor, contenta porque se realizó un mejor partido que la otra vez, la otra vez cometimos muchos errores, hoy cometimos menos. Natalia tuvo la oportunidad de hacer muchos cambios, casi todas han jugado y eso es bueno, eso es bueno para que todas vayamos cogiendo experiencia. ¿Cómo te sentiste hoy tú ante Latino Misa? ¿Cómo sentiste ante el rival? Bien, personalmente me sentí bastante tranquila, el equipo ha jugado con mucha confianza hoy día, Latino ha cometido muchos errores en la recepción, creo que hemos ajustado bastante con el saque y le hemos hecho bastantes puntos. Se viene el partido con Deportivo Uanca, rival que también jugó hoy día y ganó por 3-0, ¿lo han podido ver? ¿Qué han podido ver del Deportivo Uanca? Sí, bueno, cuenta con Jessica Tejada que es una armadora de mucha experiencia, con Heidi Grone que también es atacante de 4, es un equipo aguerrido, luchador. Yo he dicho que no se puede bajar los brazos con ningún equipo en este campeonato, si no juegas al 100% pierdes, así que tenemos que estar al máximo de concentradas y salir con todo cada partido. ¿El equipo cómo está? ¿Cómo está compenetrado? Muy bien, la verdad que yo estoy feliz de estar en la UCB, tenemos un gran equipo, todas muy unidas, nos llevamos muy bien, nos decimos todos los errores que tenemos, ninguno se molesta, la verdad que da gusto trabajar en un equipo tan unido. ¿En qué se basa la Vallejo para lograr mi campeonato? Bueno, en el trabajo fuerte, eso es lo único que hace mantener el ritmo de juego, así que sabemos que este año va a ser difícil porque todos los equipos se han reforzado muy bien, pero creo que no es imposible, ¿no? Muchas gracias, Milagro.